Hi, my name is Fati ¡Habda! Queremos Halloween, queremos Halloween Si no nos dan dinero, le hacemos cochinero Y si nos dan dinero, le hacemos el aseo ¿Qué? Vamos Quiero Halloween Quiero dulces, quiero caries Quiero que el azúcar me corra por las venas, dame ¿Qué? Quiero dulces A ver, a ver, a ver, a ver Yo soy Baty Hawk Dog No tengo dulces ¿Por qué no? Pero tengo algo mejor ¿Ok? Perdona, mi amor, perdona No quedamos en esto No me mates No quedamos en esto, esto no venía en el contrato La cara, la cara ¿Qué pasó, mi amor? Amor, ahora voy a apestar para ir a pedir Halloween La mostaza Me dejé llevar, perdón La emoción le ganó como un niño chiquito Vengo en tres segundos, me voy a limpiar esto muy rápido Ay, yo me mata quieto ¿Qué? No me mata Soy un hot dog ¿Y si me come? Hola No se esconde Hola, necesito Hola, Team Hooky Estamos muy contentos de tenerlos aquí No esperamos que estén muy bien Si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal Si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos A mí la Hooky Así, así, ¿no? ¿Hacen los changos? No, ¿verdad? J.D. encontró el disfraz perfecto Le está haciendo honor a su nombre Hola, aplaudo Mi nombre es Hot Dog Oigan, yo quiero que se reporten aquí Los que quieran que J.D. haga un 24 horas siendo Hot Dog Amor, pero yo soy un Hot Dog Perfecto, pero un 24 horas Saliendo a la calle Imagínate tú disfrazada de Hot Dog Comiéndote un Hot Dog Wow Canibalismo Sí Denle like a este video Y si este video llega a 3 millones de likes No, 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 dos likes En dos segundos No manches Bueno, solo denle like Solo denle like y lo va a hacer No importa Denle like Denle like y lo hago Ojalá es mi nombre Oigan Oigan Que esté bien el día de hoy El día de hoy vamos a pedir Halloween con nuestros hijos Vamos a ir a la calle A pedir dulces Es la primera vez que vamos a hacer eso Primera vez en nuestras vidas también juntos Porque nunca lo hayamos hecho Y hoy lo vamos a hacer con nuestros hijos ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y qué familia hemos formado, ¿verdad? Sí Y qué familia hemos formado Tan hermosa, tan hermosa Se me hace que a esta changuita Así le ando haciendo un tercer Que véanla Es una changuita muy bonita No quedamos, no tú y yo No quedamos, ¿no? Dog dog y una changuita ¿Qué significa? ¿Que me gustan los hot dogs? ¡Claro! ¿Te gusta la salchicha? Y a mí me gustan Las changas Las changas Las changas Las changas ¡Tú! No sabe ni por qué hacerla de pedo Pero siempre tiene que salir de tóxica Siempre Chequen esta bananita Miren mi banana Esta banana ¡Ay! Pensé que tenía ropa aquí ¡Oigan! ¡Amor! ¿Quieres que me haces? Pues venme a mí Soy un hot dog Y tengo ropa bajo Pues sí, pero tú Literalmente se te viera todo Si no trajeras ropa bajo Eso es como un vestido Es como un vestido Pero bueno, familia Como ya lo leyeron en el título Y ya lo mencionó De la pintura mayor Hoy vamos a pedir Halloween Y ustedes nos van a acompañar En esta locura Y lo mejor es que lo vamos a hacer Con nuestros hijos Así que yo creo que es momento De traerlo Queremos Halloween Queremos Halloween Si no nos dan dinero Le hacemos cochinero Y si no nos dan dinero Le hacemos el aseo ¡Sí! ¡Ya estamos listos! Juanito no se ha dado cuenta De mi mano Sí, se da cuenta Solamente que no sabe qué hacer Está reflexionando Está reflexionando Vete, Juanito No, no, agarra mi mano Agarra mi mano fuerte Con las dos manos Así, agarra fuerte A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿De quién es esa mano? ¿De quién es la mano? Hijo Dame mi mano Gracias, hijo Suficiente por esa broma ¿No? Ya, como que Sí, ya, ya Ya canso La mano que hace cosquillas ¿De quién es la mano? ¿Quieres saber la mano, papá? Mi, mi, mi Oigan, pues ya Estamos listos Ya tenemos al elefantito este Vean lo que hermoso ¿Cómo va a ser el elefante? ¿Y yo qué voy a saber? A ver tú No tiene ganas este elefante Este elefante está como triste Sí, como que decepcionado Y acá tenemos a la brujita Kima Brujita, a ver Queremos ver tu rostro No me hagas el lechizo Oigan, yo siento que nos falta algo Como que nos falta realmente Ese lado de Halloween así terrorífico La sangre, las heridas Sí, algo nos falta Hacemos un maquillaje Hacemos un maquillaje ¿Sí quieres un maquillaje? Sí Ok, pues por acá tenemos unas cuantas cositas para maquillarse terroríficamente Y también tengo unas uñitas que le compré a una niña que está aquí Vean estas uñitas Me gustan Me gustan, mi amor Son uñitas de calabaza, de Frankenstein ¿Cómo están estas uñitas? A mí me encantan A mí me gustan Son tuyas, mi amor Sí Sí, se las vamos a poner Sí Sí ¿Cómo es el elefante? Ay, los hermanos Otro bracito, yo quiero ver otro bracito así Ay, qué bonito Ay, 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 ay Bueno, yo creo que hay que comenzar con esto para que no se nos haga tarde porque ya la luz está yendo y tenemos que pedir Halloween ya Sí, tenemos que salir ¡Ya, ahora! Ok, a ver, no sé qué hacerles, no sé Yo a Juanito le voy a poner la cara blanca, como Gasparín A ver Voltea, Juanito ¿Cómo se ve? Muy guapo ¿Qué guapo? Uy, qué guapo Solo por una manchita blanca Uy, guapísimo ¿Qué tú estás guapísimo? A ver la trompa A ver la trompa Ay, hermoso chorizo Hermosa trompa No pelees, Juanito, tu hermano es buena contigo, hijo Voltea conmigo Véanlo, véanlo Él se deja, él se deja Uy, te ves guapo ¿Te gusta, Juanito? Mamá, ¿qué? ¿Qué? Mamá, ¿qué? Voltea, voltea, Juanito ¿Qué más le hago? Me da ¡Guau! Es un lámpli blanco Blanco Papá Sangre artificial ¿Te he hecho sangre? Sí Ay, gracias, Kima Te amo Ya quedó una telaraña Miren la telaraña, qué bonita ¡Spidey! A ver, apresa, apresa el lápiz ¿Cómo se ve, Juanito? Te va a funcionar mejor el que está aquí negro Porque este no sé si voy a pintar en lo blanco Mira, Juanito, mira Aquí te voy a hacer así como No sé qué estoy haciendo, la verdad Estoy malo para ti Me encanta porque se deja Espérate, hijo, espérate Ya, ya casi, ya casi ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, Juanito? El elefante maldito Es el monstruo El monstruo, qué miedo Sí da miedo, ya tranquilo Está jugando Aunque no lo crean, está jugando Tiene juegos bien raros A ver, ven, Juanito Te voy a echar la sangre artificial Venti, no te muevas Ahí te voy, Juanito Ahí te voy Mira, ven No sé ni dónde echarle Aquí le voy a echarle Perdón Ay, Juanito El elefante recibió una puñalada en el pecho Ay, no A ver, que esté manchado Pues el elefante Es parte del show Levanta la cabeza para arriba Ahí está, ahí está, ahí está Ahí va, ahí va Ahí va, Juanito Ahí va, Juanito Pero qué habrá hecho ese elefante Tan tierno que se veía El elefante maldito Solo el cine Aquí la trompa va a tener como un ojo aquí así maltratado el elefante Es que véanlo, o sea Ay, hermoso Sí da miedo, véanlo Ay, chiquitito lindo Aparte la seriedad que le mete Tuvo un barra de sangre, Juanito ¿Para qué? Mi reina también quiere que la pinte de blanco No sé dónde, pero bueno Ahí está, Juanito Guau ¿Quieres verte en el espejo? Oiga, la verdad me quedó bien ¿Qué es eso? Somos pésimos, güey Ven para que te vas en el espejo Yo creo que ya me quedó el elefante maldito ¿Ustedes qué dicen? Me metré más sangre Eres chido Ven, Juanito, mira, ponte esto en la boca como si mordiste a un humano Muérdelo Así te lo llevas Imagínense, Juanito con esta mano así pidiendo Halloween No, es que yo no quiero tus porquerías ¡Elefante maldito! Hazle así, Juanito Qué diferencia, la verdad Aquí me está quedando demasiado bien Yo soy un estúpido, la verdad lo reconozco Papá, Juanito, está muy bien No mientas por convivir Acabo de encontrar esta gomita que es como para hacer heridas así más reales Le voy a poner a Juanito Ven, Juanito Ven, la última, la última como se te partió la barbilla Ven, así como que te caíste y se te partió la barbilla, Juanito ¿Qué es eso? Espera, espera, espera Y aquí como que recibiste una muñalada en la frente Ahí está, Juanito Mira ¿Qué le hicieron al elefante? ¿Qué le hicieron? Dígan no al maltrato animal No, pero de verdad Dígan no al maltrato animal No es broma, eso no es broma Cuiden a los animales Ellos llegaron primero a este planeta Cuídenlos, estúpidos Mi amor, qué bonita quedaste Ay, la brojita Ay, hermosura, gracias Juanito Juanito Te ves hermoso Me quedó bien Hermosamente terrorífico Reconócelo Gracias, Zika, por este beso Te amo ¿Ya es todo lo que le vas a hacer aquí, Mar? Sí, ¿no? ¿Y nosotros así? No, es que ¿cómo vas a hacer hot dogs? Lo siento sangriento Déjame que soy pati hot dogs Pati hot dogs si no Y yo pues ni modo de ser Bueno, si Juanito es el elefante sangriento Ni modo de no ser la cañita sangrienta Pati hot dogs Pati hot dogs Chega los movimientos Así medio, así es Que le cree que se te queda el papel Soy pati hot dogs ¿Te gusta, Juanito? No. Pues a mí tampoco me gusta el tuyo, ¿eh? No solo hiciste. Ah, se ve hermoso, la verdad. Con cualquier cosa se ve tierno. Se ve tierno aunque tenga sangre. Un elefante hermosísimo. Sangre falsa. Es el elefante más hermoso que he visto en mi vida. Mis hijos hermosos. Oigan, ¿saben qué? Yo también me voy a poner sangriento. Espérame, está bueno. Miren nada más el elefante sangriento lo que está haciendo. No, se está maquillando. ¿Dejaste abierto tu caja de maquillaje y voltea, elefante sangriento? Más sangriento, hijo. Hijo, por favor. ¿Ya pareces el guasón ahora? ¿Guasón elefante? Mira, ¿qué te parece si te hago unos retoques? Y yo también me retoco. Me voy a poner sangriento, familia. Espérame un poquito. Oigan, pues en lo que Juan se maquilla, yo quiero enseñarles en lo que me he entretenido los últimos días. Miren esto, por favor. Es un juego que se llama Dragon City. Este juego está disponible en todos los dispositivos móviles. En Dragon City pueden recolectar más de mil dragones con diferentes elementos y rarezas. Y construir tu propio imperio. En este juego necesitan cultivar comida, ganar oro, encontrar gemas para hacer crecer tu ciudad. Puedes cruzar dos dragones para crear nuevas especies. Eclosiona tus huevos y luego alimenta a tus bebés dragones para que evolucionen. Y, Team Hooky, les quiero presentar a alguien. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Ok, ahí va. ¡Oh, Dios mío! ¡Es Kimby Dragón! ¡No lo puedo creer! Díganme si no es hermoso, por favor, que ya me muero de la ternura. Ya saben que yo amo el color azul y vean esas mariposas que tiene por ahí volando. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo amo, lo amo, lo amo! ¡Es como si yo estuviera ahí! Tengo que decir que me encantó totalmente. Así que, Team Hooky, vayan a descargar el juego a través del enlace que les voy a dejar aquí abajito. O escaneen este código QR para jugar con mi Kimby Dragón. Y obtendrán un paquete de inicio de 15,000 alimentos, 30,000 oro y 10 gemas. Vamos a ver cómo van mis hijos y Jadie. Mis amores, ¿cómo van? ¿Terminaron? No, quiero mostrarte esto. ¿Qué pasó? Es que no me quedó tan bien. ¿Por qué? Amor. Vamos para atrás. Estoy segura que quiero verte. Estoy muy segura, créelo. ¿Está segura? ¿Sí? ¡¿Qué empezó?! Voy a retirar del maquillaje. Ya. Hoy empecé, hoy me retiro. Pero vean esta obra de arte. ¡Mamá! Tú eres un hermoso. ¿Qué pasó, mi amor? A ver. Como después pareces guasón, pero ¿qué es eso que tienes aquí que se ve como asqueroso? Tengo sangre, amigos, tengo sangre. ¡Coágulo! Ven. Oigan, yo creo que ya es momento de irnos. ¡Ya es momento de pedir Halloween! ¡Halloween! 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 Quima, ¿te gusta mi maquillaje? Mira la sangre, mira la sangre, mi amor. Mira la sangre, mi amor. ¡Mira la sangre, mi amor! ¡Cómetela! ¡Namor! ¡Namor! Ya, 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 Quima. Ya, ya, ya. Vámonos. Vámonos a pedir Halloween. Vente, mi amor. Vámonos. ¡Vamos a pedir Halloween! ¡El gorrito de bruja! ¡Mama! 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 Oigan, hay niños tocando la puerta de nuestra casa que quieren dulce. ¡Vamos a darles! ¡Mama! 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 ¡Muy valiente! ¡Muy valiente! ¡Muy valiente! ¡Tomen los dulces que quieran! ¡Todos los dulces que quieran! ¡Todos! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Cuídense, niños! ¡Bye, bye! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Adiós! ¿Qué fue eso? ¡Mama! Primero me tienen que dar la mano Agarrame la mano fuerte Fuerte, fuerte Que pedo, que pedo Mi mano Yo no la quiero, no Mi mano Si dices agarra Ay, esperaba que fuera dinero Agarra, haga lo que quiera Adiós Quiero volver a la casa Ya vamos a salir a pedir Halloween ¿Cómo es la canción? Queremos Halloween Si no nos dan dinero Le hacemos cochinero Y si no nos dan dinero Le hacemos el aseo De verdad doy miedo O solo doy como risa Doy miedo Gracias Mejor tu hubieras embarrado Que captcha Oigan, vean la gente Que yo ando a Halloween Yo siento que yo doy más miedo Que a todos ellos En esta casa parece que van a dar Halloween Si, aquí sí dan Amigos, doy miedo Sean sinceros Parece un hot talk vencido Un hot talk vencido Vamos a pedir Halloween aquí Hola, queremos Halloween Hola ¿Nos puede dar Halloween? Dale mi amor Dale, muevo el maíz Muchas gracias Gracias Este es un elefante sangriento Ay, ay, que mierda Es el elefante del mal Ay, no Pobrecito Ay, no Pobrecito Vámonos Gracias No tiene bolsa Toma, me hace bate Bueno, mi amor Gracias Bye Bye Hola, niños Viene aquí el hot talk Maldito Estás borracho ¿Qué te pasa? Cuidado porque te pueden comer Amor, no quiero que te coman Uy, la de Thriller Aquí parece que dan Sí ¿Cómo se dice aquí más? Queremos Halloween Dile Acércalo, Juanito Acércalo Bajo tu responsabilidad Si te la acercas al elefante maldito Eso no es así ¿Cómo se dice? Es trick or treat Está más bonito Así Te dice trick or treat Ah, ok Ok, gracias Dale, tranquilo Tranquilo Trick or trick Entonces se dice aquí No, cual trick or treat No, queremos Halloween Vamos a esa casa Cuidado chicos, se los advierto Soy el hot dog maldito Sí, viene acercándose un hot dog muy endemoniado Vamos aquí A ver, ¿cómo le vas a pedir Halloween? Bueno, dile Dulce o truco Por aquí dicen así Dulce o truco Yo toco la puerta Dulce o truco Ay, el hot dog maldito Dulce o truco Qué lindo Pon esto el tuyo Muchas gracias Gracias, muchas gracias Adiós Bye Muy bien, ¿cómo va eso? Cuéntenme, ¿cómo van esas canastitas? ¿Cómo van? ¿Se están llenando? Chicos, estamos coronando Perdón hija No estamos logrando familia, estamos triunfando La meta es poner una dulcería después de esto Sí Sobrevivir gracias a Carlos Sobrevivir gracias a Carlos Ay Gracias a Carlos Ay, perdón Perdón, perdón Lo hice muy fuerte, ¿verdad? Qué bueno que están amarrados Pero bueno, es el elefante maldito Él lo soporta todo y ha soportado muchísimo Ha soportado unas peleas en la selva muy fuertes Infracables Sigamos buscando Aquí esta calle se ve ya demasiado oscura No sé si sea porque es el día de Halloween o qué está pasando con la luna O porque no hay alumbrado público en esta privada Tal vez, puede ser, tienes toda la razón No lo suficiente para alumbrar bien todas las calles Pero veamos que otra casa está dando dulces Mi discípulo más fuerte El heredero de la empresa Heredero Así no se dice ¿Heredero? Pensé que me había equivocado Esta casa se ve como que nos van a dar Halloween Pasemos Halloween, Halloween Dulce o truco, Kima, recuerda Dulce o truco, Juanito, vamos Sí se puede, hijo No sé a truco Pasemos ¡Ven! Ahí están ¡Wow! Mira Mira, ahí hay dulce Baja Y agarra un poco Agarra un poco Juanito como que no tiene mucha actitud el día de hoy ¡Me da miedo! Agarra, ahí hay dulce o no Pero vas a ver cómo van a agarrar ahorita Agarra dulce, Juanito Agarra dulce, Juanito Veanlo Mira, tu hermano se está agarrando y jamás, tú también ¿Cómo vas, hijo? Échale ahí para tu canasta ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Juanito? ¡No! ¿Qué está haciendo, Juanito? ¿Ya? Tardaste mucho eligiendo ese dulce Un dulce agarro Súbete No, no, no Aquí tú tienes que agarrarlo Tienes que agarrarlo Vamos Agárralo rápido Que no me da miedo Que no te dé miedo, mi amor No pasa nada Mira, escucha bien Lo que te voy a decir Espérame, escúchame Volte a ver Esos dulces son para todos los niños de aquí Agarra poquitos Para que los demás niños también puedan agarrar ¿Ok? Sí, sí, sí Quiero esta paleta Perfecto Listo, vámonos ¡Vámonos! ¡No miedo, vámonos! ¡Huyamos por nuestros días! Hay mucha gente aquí pidiendo dulce La verdad, nunca imaginé que esto se llenaba tanto Mira, tenemos una nueva víctima Nueva víctima Vamos a atacar a nuestra víctima A día de hoy Tenemos que esperar Porque hay niños esperando aquí Hay una realidad Niño, digan la verdad ¿Doy miedo? No 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 le rompan el corazón ¡Vamos a la mano, bro! ¡Oh, se te cae, se te cae! Soy un hot dog echado a perder Me dejaron mucho tiempo afuera del microondas Y se está pudriendo Me pudri Gracias No es feo No es feo Lucio, truco, dile Kima Dice el hot dog ¿Y tú, Juanito? ¿Está bien, Juanito? ¡Digo! ¡Muchas gracias, eh! ¡Gracias, hot dog! ¡Hala, amigo! Con permiso ¡Pipi! Agua No quiero atropellar a nadie ¡Cuidado con el hot dog, maldito! ¡Cuidado con el hot dog, maldito! ¡Se los advierto! ¡Huele mal este hot dog! ¡Cuidado con el hot dog, maldito! ¡Pues puede hacer daño, de verdad! ¡El hot dog engorda! ¡El hot dog engorda! ¡El hot dog engorda! ¡No hay miedo, señora! ¡Diga la verdad! ¡Enterroda! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué me vas a hacer? ¡Me vas a... ¡Me vas a... ¡Mamá, ellos son famosos! ¿Qué? ¡Ellos son famosos! Se hizo famoso este hot dog porque lo dejaron afuera del microondas, se pudrió y está apestoso ahora ¡Aterra porque engorda! ¡Aterra porque engorda! ¡Sí, eso sí! ¡Tienes toda la razón! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Aquí podemos agarrar nuestros dulces! ¿Cuántos quieres? ¿Una? ¡Una! ¿Qué color rojo? ¡Rosa! ¡Ya estamos agarrando aquí! ¿Quién me quiere una rosa? ¿Y tú, Juanito, qué color quieres? ¡Azul! ¡Azul! Juanito quiere un azul... ¡Esto! ¡Vámonos! ¿Puedo salir yo en la foto? ¿Puedo dar la mano? ¿Quién soy? No, su nombre es Hot Dog Mi nombre es Hot Dog, niña Mi nombre es Changuita Takataka ¡Ay, soy youtuber! ¡Ay, mi amor! ¡Qué hermosa! Tan linda, vea, yo no sabía ¿Cómo te llamas? Antonella Antonella, qué lindo nombre, Antonella ¡Venga! ¡Sigue disfrutando! ¡Venga, que los conoce! ¡Qué bueno! Ya nos tomamos fotos juntos, al menos ¡Ok! ¡Claro! ¡Ay, qué hermosa! ¡Buena! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, Winder! ¡I'm so scared! ¡I'm so scared! ¡Ay, no! ¿Se que da miedo? No sé Creo que mi hombre se ha traumado y quiere dar miedo pero se puso un disfraz de hot dog ¡Hog dog! ¡Hog dog, maldito! Eso que dijo la señora tenía toda la razón ¡Hog dog engorda! No te das miedo Yo no quiero el hot dog engorda Quiero el que adelgaste Soy el mamá de Reggie Dijeron un perro caliente Muy caliente ese perro Es un perro caliente Soy el perro caliente, maldito ¡Ay, qué hermosa niña! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me saluda? ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Mi mano! ¡Tengan cuidado, por favor! Para la próxima Es muy raro ese hot dog que se le cae una mano Y la gente se va con la pinta o sea, ya hay personas que se dan cuenta hasta que ya la mano está del piso ¡Wow! Es demasiado raro Aquí vamos a pedir dulces Kime y Juanito ¡Estén preparados! ¿Cómo van a decir? ¡Un dedo suco! Perfecto. Aquí hay muchos niños, miren, vean eso. ¿Tú, Juanito? Toma, mi amor. Di dulce otro cuento. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, perfecto, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú, Juanito? ¿Y usted, campeón? También, vamos, también. Juanito está agarratito. ¿Qué le gusta? Muchas gracias. Juanito, no te reconozco. ¿Qué te está pasando? ¿Qué tienes? Juanito, ¿estás bien? Está agarratito. ¿Cómo va a estar bien? Juanito tiene sueño. ¿No tiene sueño? ¿Quieres seguir? No. Seguramente se están preguntando por qué no están comiendo dulce. Y es que les dijimos que al final les íbamos a dar un dulce. Ustedes saben que a nosotros no nos gusta darles mucho dulce a nuestros hijos. Pero sí les vamos a dar esta vez porque están viendo demasiado dulce aquí. Claro, les podemos dar uno de vez en cuando. No pasa nada. No te puedo tomar en serio hablando con esa mano así como todo normal. Silencio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hija? ¡Shh! ¡Vamos! ¡Fue buena! ¡Fue buena! ¡Fue buena! ¡Fue buena! ¡Fue buena! ¡Fue buena! Esto es lo tuyo. Lo bueno es que esto es una vez al año. ¡Ya! ¡Gracias a Dios! No se acerquen. 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 Se dan cuenta que en estas ocasiones J.D. es como un niño chiquito. No se acerquen. 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 Lo vamos a hacer. Mira Juanito. Tienes una paleta. Cometela. Y por lo tanto también tenemos que hacerlo por la segunda parte. No puedes solamente ver. Cometela Juanito. Ya se despertó el elefante maldito. Veanlo. Ahora si viene lo chido. Que hermoso elefante. Ya, ya se ha despierto. Problema resuelto. Es que hoy nos levantamos temprano familiares. Si, hoy fue un día... Pesado. Pero bueno. ¡Sigamos! ¡Woo! Vamos a ver. ¡Ay! ¡Qué es esa mierda! ¡No! ¡Te voy a matar ahora! Hola, mi nombre es Hog Dog. Bienvenidos. Te haré el carro que me da a la casa. ¿Tú eres una cubeta de Cino? ¡No se habla de Bruno! Mucho gusto a Bruno. Listo, hagáis. Ahí hay un gato, la tuvo miedo, cobarde! Todos ahora te tienen miedo, por favor vamos a decir niños dulce o truco para que nos sigan dando dulce! Quien quiere dulce? Gracias, y tu Juanito? Dulce? No! Pizza o truco? Pizza o truco? Miren la pizza que traen! No me gusta! Adios, gracias! Vamos a buscar más dulce, vamos a ver que locura hace ahora Jaden El Chucky, que bonito! Hola! Para la próxima voy a disfrazar a Juanito de Chucky El elefante maldito se despertó con esa paleta Si! Lo activo así! Mira, es mucho mal hecho! Ay, vale! Ay, vale! Es cuando mal hecho, mira! Respeta los huggos mayores que tu! Los huggos gorditos! Siempre está aquí miren la Aysa Se me han dicho Se parece a quien miren la Aysa? Pero es una changa, vela! Siempre me dicen que me parezco a ella, quien sabe porque Pero es un chango! Lo entieres! Lo entieres! Gracias hermosa! A ti no te damos nada! A ti no te damos nada! Yo me parezco un hot dog! No te da el esqueleto es que te pusiste! Mira, niña! Mira! Cuidado que soy Cobra Kai! Hasta al perro le tuvo miedo! Ella se escapa del hot dog ¡La tuya! ¡Estás peleando con un perro! ¡Cálmelo! ¡Amor, ¿qué comiste? ¡Ya, por favor! ¡Basta! ¿Qué está pasando en este vlog? ¿Me voy del video? No Me voy del video Bueno, va A ver qué hacen sin este hot dog Cuando aprendan a valorar este hot dog, hablamos Mi amor ¡Hot dog! ¡Hot dog! No sé ya qué es Si es un zombie, si es un hot dog ¡Véanlo, por favor! Ya es una mezcla de no sé qué Tiene una mano más larga que la otra ¿Qué estás haciendo? Hola, mi nombre es hot dog ¡Te caíste! ¡Te caíste! La verdad, este disfraz superó mis expectativas Yo pensé que no iba a causar absolutamente nada Pero... Soy un éxito Es un éxito rotundo en este Halloween ¿Qué? La mayora me dijo que no podía Me subestimaron, de mí se burlaron Pero hoy, que he cumplido todas mis metas Soy el hot dog Asesino Me encanta Y soporta, maldita Me encanta Yo estoy feliz por ti Porque sigas en tu crecimiento de hot dog Es más, te apoyaré para que hagas un 24 horas haciendo hot dog Y sigas haciendo tus locuras Dime qué novia o qué persona, qué esposa te apoya Para que hagas un 24 horas haciendo hot dog Tu mamá Sigamos buscando casas Hemos encontrado otra casa con dulces ¡Hola! Hola. Mi nombre es HawkDog. Hola, HawkDog. Gracias a mí. ¡Ah! ¡Le arrancó la mano! ¡Chale! ¡Chale! Te he asegurado, eh. ¡Ah, qué bueno! Veamos si esta casa tiene dulce. Voy a tocar la puerta. ¿Cómo van a decir? ¡Hi! ¡Good night! ¿Habrá alguien o será el perro? ¡Ah, no! 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 ¡No, mi amor! Esta vez no funciona. Sí, ¿cómo? Vayamos a buscar más. ¡Hola! 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 ¿Cómo se dice, mi amor? ¡Dule aquí más! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Excelino! ¡Helio! ¡Helio Halloween! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Chao! ¡This is the hot dog! ¡Mira! ¡Ay, Juanito! ¡Happy Halloween! ¡Para ti! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡No, pero es un perro caliente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven lo que es la Manu! ¡Ven lo que es la Manu! ¡Ven lo que es la Manu! ¡Ay! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Aye! ¡Dulce o truco! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Dule! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Que le vea los dedos! ¡Que le vea! ¡Que le vea! ¡Está bueno! Sí, dulce o truco. Yo también. ¡Estoy agarrando señal, carnal! No, él viene dormido. Ay, Juanita, vámonos. Gracias. Tiene buen gusto para disfrazarse. ¿Qué opinas de este hot dog? Muy original. Muy original. Nunca habían visto uno, yo lo sé. Tengo una mano chueca. Si supiera que no solo tengo la mano chueca. No, no, no. No, no, no. No. No, no. A este hot dog no le da vergüenza nada. Amigos, acabo de encontrar un ovni que comió muchos hot dogs. Ovni, cuéntanos tu experiencia comiendo hot dogs. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 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 Llegó el hot dog. Ay, ay. Ay. Ay, ay. Ay. Ay, ay. Ay, ay. Mi perro. Mi perro. Mi perro. Mi perro. Mi perro. Hola. Mira. ¿Cómo has estado? Mira Martín la mano. Vamos llegando a otra casa, veándose aquí. ¡Miki, Miki, mira! Vamos a ver si aquí sí hay dulces y parece que sí. Mira papá, Miki. Sí, Juanito, ¿quiénes son? Mira el pedrito que hermoso con alas. Ya, ya. Dulce o truco. Dulce o truco. Gracias, gracias. ¿Cómo? ¿Solo eso? ¡Woohoo! Estamos llegando a otra casa. Parece una casa embrujada aquí, mi Juanito. Es la que a ustedes les encanta venir siempre. No tengas miedo niña, soy un hot dog. Solamente es un hot dog. Usted lo puedes comer si quieres. Este te abre. No lo quiero. Una foto con un hot dog cualquiera quisiera. No va a salir. ¡Adiós! Soy un hot dog bueno. ¿No vas justo? Vamos Mateo, vamos. Bueno, me voy. ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Ah, pero son los vecinos! ¡Vecinos! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Mexico en la casa! Hasta que los conozco. ¡Oh! ¿Qué es lo que me la pregunto? ¡Ah, yo también! ¡Hola! ¿No está bueno su foto? Está original, ¿no? Está bueno el disfraz y también está rico. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Oh! ¡Mátame! ¡Oh! ¡Oh, hell no! ¡Oh, hell no! ¡Oh, hell no! ¡No pictures, por favor! ¡No pictures! ¡No! ¡Pictures! ¿Oh, is he doing partying like this? ¿Eres tú, kelly? ¡Eres tú, kelly! ¿Quién quiere dulce? Agarren dulce, agarren, agarren. Como zombis, como zombis, así a fuego los zombis. ¡Lulu! Oigan, les vamos a hacer una pequeña broma a los niños que vengan a pedir dulces a nuestra casa. Yo les voy a dar dulces. Y yo voy a salir por el pasillo del lado de la casa y los voy a gustar. Ok, vamos a ver cómo sale esto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Están ustedes youtubers? ¡Sí! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! Voy a suscribir. ¿Qué nombre es tu youtuber? ¿Te gusta mi youtuber? ¡Oh, you know, right? ¡Mami, es un youtuber! Mi nombre es Hot Dog. ¡Nice to meet you! ¿Quieres más dulces? ¡Luluces! ¡Luluces! Pero tienen que actuar como zombis. ¡Luluces! 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 A mi esposo le sienta muy bien esta fecha. Y lo hace muy feliz, de verdad. Veanlo. Mi nombre es Hot Dog, chicos. ¡Nice de conocerte! ¡Qué locura! Nunca pensé que se iba a comportar así. Parece un niño chiquito. Pero está bien. Una vez al año no hace año. Yo creo que lo hace bastante veces al año, pero... Así es él. Es su forma de deseo. Es muy divertido. A mí me encanta. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Me dejaron sin dulces! ¡Voy a pagar más! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Sí, señor! ¡Te quiero mucho! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Ok! Tenemos muchos dulces para dar el día de hoy. Muchos, véanlos. Muchísimos. Vamos mi amor, ten. Espera, esperen, faltó un toque. ¡Vamos a hacerlo! Vamos. ¡Enquece los dulces! ¡No te guste! A ver, agarren, agarren. Tiene que agarrar un puñito porque hay muchos niños Hay muchos niños que también quieren, piensen en los demás niños Y el hot dog El hot dog puede hacerles un poco de... ¡Ay! 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 ¡No! Soy Batty, hot dog Hi, Spider Agarra, Spider, agarra, agarra un puño, agarra varios Agarra un puño, agarra un puño, amigo Agarra un puño ¿Y tú quién eres? Pero no te parece a mi tío ¡Ya, mamá! Agarren, agarren Esto es divertido Vengan, vengan, hay muchos dulces aquí para ustedes Vengan, niños ¡Acérquense, acérquense! El hot dog, mamá se asusta pero no muerde Hola, niña Hola Soy el hot dog, maldito Eres muy asterico Eres muy asterico Eres machillo, muy mucho ¿No te doy miedo? ¿Qué miedo? Te ganaste un dulce Agarra, agarra muchos dulces Mucho Agarra un puño Agarra, agarra Agarra, agarra ¿Qué palabra de la foto? Ok ¿Qué? ¿Me puedo tomar una foto? Vamos a tomar Una foto con batihog dog, no cualquiera se la toma Vente Super hermosa Gracias Cuídate Salúdame, 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 antes de irte, salúdame, salúdame fuerte, fuerte, fuerte Ay, pero ¿qué pasa? Dicen que ella es famosa Es famosa Yo soy famosa ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y por eso que mi hija no se confunde? Mentira, es una changa Mis hijas quieren una foto con ustedes Vamos a hacerlo, véngase Póngase, póngase, póngase Ahora sí chicos, son 20 dólares por cada persona Esa mano coronó ¿Quieren dulces? Agárrenle la mano al salto primero Esto se está descontrolando demasiado Solo por eso toma muchos dulces, muchos, 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 toma lo que tú quieras Gracias Toma un puño Hola Hola ¿Eres otra? ¿A qué te refieres? ¿Del grupo? Una nueva chica, una nueva integrante al grupo Exacto Y yo soy hot dog ¿No te dio miedo a venir aquí a ver a este hot dog? ¿No? No ¿Por favor? ¿Por mi no? ¿Por mi no? No Te voy a llenar ¿Puedo tener una foto con ustedes? Claro que sí, véngase Comence aquí ¿Con mano o sin mano? ¿Con mano o sin mano? ¿Sin mano? ¡Ay sí! ¿Señora puedo tocar su tambor? Dale Esa mano tiene una buena función ¡Aquí hay dulces! Esta mano me sirve para... Para limpiarse la colilla a gusto sin tener que hacerla así El niño que actúe como un zombi le voy a dar un puño así grande Como zombi ¿Quién actúa como zombi? ¡Zombi! ¿Se pueden ir por favor? ¡Adiós! Agarra, agarra el niño ¡Ah! ¡Segura que la quiero! ¡Ah! Sorry bro, I am stupid Uno más y ya, ¿ok? Stop it Sorry Agarra los que quieras Agarra mucho Agarra los que quieras ¡Oh sí, sí, sí! Bueno, tampoco, tampoco, tampoco Bueno, y más niños Adiós ¿De qué estás disfrazado? ¿De Messi? Era una fantasma, pero me estaba... Me tenía que rascar mucho Te daba comezón Muy bien No te preocupes Adiós 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 Música Esta fue una gran noche muy loca, debutó el hot dog el día de hoy, fue todo un éxito Fue más éxito que devoto, aplausos, aplausos para todos Me sorprendió Bueno familia, por el momento Es un hot dog malo, es un malo hot dog Chicos quieren dulces, oigan están llegando a nuestra casa a pedir dulce, vamos a terminar este vlog porque nos vamos a poner a dar muchos dulces a los niños que llegan a nuestra casa Bueno familia, esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí También las redes sociales de hooky love y el hot dog van a aparecer aquí Obvio los links de todas las redes sociales se los dejamos en la descripción de este video Y bueno nos vemos hasta el próximo video Les mandamos un beso 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 bonito Adiós Familia, esperen No olviden descargar Dragon City y usar mi dragón De verdad estoy súper emocionada de poder estar en un videojuego Así que descarguen Dragon City y mándenme captura de pantalla cuando lo estén jugando Segunda calúntia Aaney A эн La Fortenda Old T C ¡Gracias!